¡Uy! ¡Ya de la chino! ¡Pícale la calabaza, hombre! ¡Ay! ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar, que te saquen a apretar, que te saquen para atrás, que te saquen a tentar, que te empiecen a bailar. ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a apretar! ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar! ¡Ay! ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar! ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar, que te saquen a apretar, que te saquen para atrás, que te empiecen a tentar, que te empiecen a bailar! ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a apretar, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar! ¡Y cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a bailar! ¡Ay! ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele! ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar, que te saquen a apretar, que te saquen para atrás, que te saquen a tentar, que te empiecen a bailar! ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar! ¡Ay! 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 ¡Ay!